Ustedes todos saben que agarramos un gobierno quebrado, donde no se le pagaba a nadie, con 33 mil millones de pesos de deuda. No se le pagaba a los maestros, ya se les pagó a los maestros. Sí había dinero para pagarle a los maestros, nada más que no se lo robaron, era todo. A los burocrata, a sus pensiones también. Vamos a pensionar más de mil personas que están sujetas a pensión desde hace 6, 7 años. Pero no los pensionaban porque no querían gastar el dinero para pensionarlos, pero sí, en el caso de los maestros, contrataban a interinos. Entonces teníamos doble nómina. Les teníamos que seguir pagando a los maestros que no estaban retirados y que ya no podían trabajar porque les llegó la edad de divulgación. Y le teníamos que pagar a los interinos, que entre paréntesis tampoco les pagaban. Había interinos que tenían 4 años que no cobraban. A todos ellos ya se les pagó. ¿Por qué si hubo dinero para eso? Porque estamos cuidando las arcas. Es nuestra responsabilidad. No podemos nada más levantar los brazos y decir, pues no se puede pagar. Pero sí, el gobierno federal nos ha apoyado mucho. Pero nos apoya porque sabe que no nos vamos a robar el dinero como lo hicieron las administraciones pasadas inmediatas. Más de 2 mil millones de pesos en facturas falsas hemos encontrado hasta ahorita. dinero de desarrollo social, dinero de pavimentación, de alumbrado, de policías, de patrullas, de camiones de basura. Ese es el dinero que se robaron. Y no nada más hicieron facturas falsas. Pidieron dinero prestado para pagar esas facturas falsas. Y cuando me dicen que qué voy a hacer, lo que debo de hacer. Meter a la cárcel a que sea responsable. Y para mí es Kiko Vega el responsable. Gracias. Gracias.